El Comar Rodríguez salió a pegarle. Pero yo quiero que me explique el Bebo, vos, ¿por qué cierran tanto las pymes y dejan tanta gente sin laburo? Que apliquen una política para las pymes, muchachos, para los comercios. No estoy en el tema. Lo Bebo porque no estoy en el tema. Ahora vamos con Bebo. Si no sacan los sindicatos de la Argentina y no paran la AFIP de que seamos siempre los mismos que mantenemos a los vagos del Estado, no va a haber pymes que valgan. Acá hay que darle dos años de gracia a las pymes para que levanten puestos. El primero lo que tenés que sacar es que los impuestos, cualquier pyme que arranque no puede pagar los impuestos durante los dos primeros años mínimos. Porque vos sabés que las pymes tienen serios problemas cuando tienen un juicio laboral o un accidente de trabajo. ¿Vos sabés lo que aumentó entre los accidentes de trabajo en el último año? 60% los accidentes mientras vos estás transitando para llegar a tu trabajo. No en el trabajo. Si no vos tenés que pagar porque se cayó con la moto. La mayor parte de los tipos que si tuviera un accidente de moto hay que pagarle accidente de trabajo. Pero no en el trabajo. Nadie sabe si es cierto, si no es cierto, si los médicos le dieron permiso. Pero ¿qué hacen aumentar en un año? El 60% los accidentes de trabajo en el tránsito, no en el labor, sino en tránsito, es rarísima. Yo tenía una tornería, tenía un empleado que tuvo cuatro accidentes. Un dedo en cada accidente. Pero cada vez que venían al ministerio, ¿de cuánto asciende Luis de uno? Hola, Bobby, buen día. Yo soy camionero, tengo siete camiones, una mil empresa. Y la verdad que se ha movido mucho estos últimos tiempos, hace tres meses, y hay veces que estamos hasta 30, 35 horas de demora para cargar un viaje de piedra. Las canteras no dan abasto, hay muchísimo, muchísimo trabajo. Sí, bueno, es la obra pública. Claro, creo que lo hagamos convencido. Tenés razón, Bobby. Hoy fui a comprar facturas, cuatro facturas, siempre eran 30 pesos, a 7.50 cada uno. En tres días, hoy, la aumentaron un 10%. Ocho pesos cada factura, 96 pesos. Porque dice todo aumento. Si quieren piedra para obra pública, vayan al Congreso y pidan en la cara a los diputados. Hola, Bobby, buen día. Hola, Bobby, su equipo. Hablo de Villa Ventana. Vivo en una localidad chica, donde se construye bastante porque es una villa veranera. Anda a encontrar un carpintero, anda a encontrar un albañil. Vienen, te hacen el presupuesto, mañana vuelvo. ¿Vos los viste? Nosotros tampoco. Se acabó la cultura del trabajo. ¿Qué onda? ¿Sos policías o bigote? Ayúdate, negro. Sí, va a visar a Luis de la boca. A veces con tu programa que me escucho todas las veces que puedo, me río bastante, pero está echando la culpa a Sursenegue por el asunto del dólar, que está más caro, qué sé yo. ¿No te das cuenta que el dólar sube? Porque hay giles, mucho, la mayoría de los giles, que no llegan a ti de mes, pero se gastan la guita en comprar dólares. Menos mal que es economista, Laura. Tampoco es así. No, no vas a comprar dólares si no te alcanza. No te alcanza para comer y vas a comprar dólares. En dos palabras nos aclaró el panorama. Sí, en dos palabras nos aclaró el panorama. Sí, en dos dólares se recibirán dólares. Mami, yo soy jubilado y peronista y fui torturado por cambio. Por peronista tuve todos los problemas que tuve. Hoy estoy de acuerdo totalmente con vos. Son todo una manga de hijos de madre, pero seguí peleando, loco. La verdad que nunca pensé que iba a estar tan de acuerdo con vos como hoy. Ni quiero preguntar, ¿verdad? Ahora alguien me puede explicar por qué, y vos, Belén, vale 7, 8 pesos una factura. No sé. No entiendo. Yo que la voy de panadería, 20 años, al que pasaba por atrás y me agarraba la cadera. Algún panadero me fue a explicar por qué vale 108 pesos una factura. Antes no era un... Bueno, como compré el panadero. No compré una docena de panadero. Bueno, yo quiero decir una cosa. Lo mandamos al Bebo a hacer una cámara oculta, a comprar un pan de leche. Ahora lo pasamos después de la banda. Entró con una cámara oculta a comprar un pan de leche. Hicimos una denuncia. Que se agarre Macri del sillón de Rivadavia. ¿Tiene crema pastelera como decía? ¿O acuiché que crema pastelera? Sí, escúchame, ayer vi a Majul, ¿no? Porque el domingo, vi a Majul. Después de Polino viene Majul. Después de Polino viene Majul. Así en ese orden se ve. Y Majul es muy fuerte. ¿Quién mató a Néstor Kirchner? ¿Cómo murió a Néstor Kirchner? Tengo la verdad acá en la mesa. Ahora, minutos. Después mirás el programa. Después del avance, mirás el programa y agarrás dos ladrillos. Se es capaz. No sé cómo se mira Majul. Tenés que poner una pierna arriba del lavabo. Y la otra en el piso. Que te queden colgando. Y tiene que venir alguien o de la familia o del personal doméstico. Con dos ladrillos de canto. ¿Para qué, Babi? Y pegaste los huevos de... ¡Tar! Es la única forma. ¿Y si no tenés huevos, qué es? Llamá a tu marido, a tu novio, a un amigo. Es increíble. De la venta del programa, al desarrollo. Hay una vez que encima le voy a contar una picardía. Escucha. Escucha. Una picardía de los medios que la gente no entiende. Yo hoy me quiero... Más allá del rating. Más allá de que competimos en horario. Más allá... Yo quiero solidarizarme con la nata. Flaco. Más allá del rating. Escucha. No, te pones a la misma altura. Somos... No, se agarró del tren. Somos los medios. No, hermano, no. No, te querés agarrar del tren. Son dos cosas distintas. Ninguna de otras. Por eso. Pero son dos cosas distintas. Bueno. Yo, cuando digo... Hoy descubrimos cómo murió Kirchner. Y sabés a quien lo llevó a coso. Al que escribió el libro. Al que escribió el libro. A mi amigo Seferino Reasto. Seferino Reasto. Además él sabe. Era una venta de un libro. Claro, era una venta de un libro. Y yo digo, no, ahora sabés qué. Suman el cuerpo. A ver, la cámara oculta. No, no, chafaron y no mientan. Además había salido todo en resumen de la revista Noticias. Pero sí. La leyó a la mañana. Claro. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Majul, basta. Majul, terminada. Bueno, vamos a la tarde. Vamos bien, chico. Vale. ¡Gracias!